Quiero que sea siempre el mejor, porque nadie más Atrapar los mil probares, entre nuevos y mil amas Luego estaré de aquí y allá, cuando salí O por su amor, yo entiendo Pokémon, tengo que atraparlos Nuestro tuyo, si es Pokémon Ganando a este mundo, tu maldad Pokémon, tengo que atraparlos Nuestro dolor vencerá, te enseñaré Nuestro amor, yo entiendo Atrapar los mil probares